¿Todo es increíble? Esto es Cuentas, reseñas breves de Cinecrófagos y el día de hoy vamos a hablar de la segunda parte de Lego Lo digo de inicio y no me importa si se enojen Lego en la primera parte a mí no se me hizo tan guau la verdad hasta medio me aburrí porque el humor era más enfocado hacia niños no es una mala película pero yo no era el target me negué a aplaudir al final de un comercial de dos horas y saben que no me funcionó porque no compré los juguetes sin embargo la gran aventura Lego 2 reconstruyó mi opinión es una gran película la sinopsis oficial al pie de la letra dice han pasado 5 años desde aquellos increíbles acontecimientos y los ciudadanos se enfrentan a una nueva amenaza de proporciones gigantescas llegaron los invasores de Lego duplo la batalla para vencerlos y restaurar la armonía en el universo de Lego llevará a Emmet, Lucy, Batman y todos sus amigos y con pinches a mundos lejanos e inexplorados la sinopsis es más larga pero creo que ya me entendieron fuera de lo que pueden decir mis otros colegas críticos de cine yo pienso que es una secuela muy bien planteada creando un mejor balance entre el humor para pequeños y el humor para mayores aunque esta película no está desarrollada por los escritores de la primera parte Phil Lord y Chris Miller es que se mudaron a Spider-Man un nuevo universo la película se mantiene en el nivel y es garantía de entretenimiento lo que si les critico es que se sacrifican voces originales como Jason Momoa que le da la voz al Aquaman sale Chris Pratt, Bruce Willis, Ralph Fiennes, Will Ferrell entre otros el doblaje no es malo definitivamente pero si creo que se pierden algunos matices de la idea original la gran aventura Lego es la opción familiar de cine para ir al fin de semana tiene grandes momentos, respeta la atmósfera de la primera película y sin caer en comparaciones tengan por seguro que logrará arrancarles muchas carcajadas la tienen que ver y con esa canción de que de mi se acuerdan, buenísima señores y señores si tienen hijos y van a ir al cine preparen la cartera porque aparte de las palomitas, los nachos, los hot dogs van a tener que comprarle su juguete todo es increíble coño tu amiguito que pasa, todo es increíble estás muy equivocado muy equivocado M, vamos a salvar a Legolandia ok si, si los compré pero bueno, ya sé que está pendiente el 5 de 5 de Lego 2 pero por lo pronto no quiero perder la oportunidad y hago la reseña breve en Pimpas déjanos tus comentarios gracias por estar hasta aquí síguenos en nuestras redes sociales ya está la reseña escrita comenta, opina, comparte muchas gracias nos vemos en la próxima su amigo Ramón Naranjo le dice gracias y nos vemos en la próxima su canción se pega no vas a escapar de ella tan brillante que te ciega cantar que ella no te deja sonar esta canción siempre tú sonar esta canción siempre tú sonar esta canción siempre gracias gracias